Voy a cantar en nombre de mi amado Una canción a su viña Voy a cantar en nombre de mi amado Una canción a su viña Mi amado tiene una viña En una ladera fértil Removió la tierra, quitó las piedras Planto en ella viñas selectas La viña del Señor es su tierra preferida Donde grilla su rostro sobre nosotros Y nos miró Mi amado visita su viña con su amor Voy a cantar en nombre de mi amado Una canción a su viña Voy a cantar en nombre de mi amado Una canción a su viña La viña del Señor es su coinonía Donde brilla su rostro sobre nosotros Y nos vivirá Mi amado visita su viña con su amor Voy a cantar en nombre de mi amado Una canción a su viña 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 De amor Una canción a su viña Una canción a su viña La canción a su viña Una canción a su viña La canción a su viña La canción a su viña